Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Juan Enrique Ruiz Mendoza, soy estudiante de la Licenciatura de Nutrición de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Campus Calpula del PAN. En este video vamos a hablar sobre el material didáctico que podemos ocupar en una intervención nutricional sobre niños. El primer material que se va a ocupar va a ser una hoja de papel, lápices y colores. ¿Para qué? Para que los niños se dibujen en una hoja o el cuerpo humano y así puedan colorear la parte que más les guste de su cuerpo. Así también vamos a ocupar el plato del buen comer para que los niños puedan identificar cuáles son los grupos de alimentos y cuáles incluyen en cada uno de esos grupos. Continuamos con el material de apoyo que puede ser videos, juegos recreativos o alguna que otra manualidad que puedan hacer los niños y así se les facilite un poco más su aprendizaje. También podemos ocupar algunos alimentos para ciertos temas. Por ejemplo, no puede ser cuando preparemos lunches saludables para los niños, ya que aquí tenemos que ocupar los alimentos físicos para enseñarles cómo irlos preparando paso a paso. Seguiremos para el siguiente tema, vamos a ocupar una pelota de plástico. ¿Para qué? Para que los niños la puedan aventar o patear o lo que puedan hacer con ella. También vamos a hacer uno que otro ejercicio físico para que esto lo contemplen día a día y lo puedan llevar a cabo para mantener una buena salud. También se ocuparán algunas fotos de unos alimentos, unas cartulinas, marcadores, lápices y colores para que los padres de familia identifiquen cuáles son los alimentos que puedan ocupar más en casa siendo aún más saludables. Para lo último, vamos a ocupar el plato del buen comer nuevamente, así como la jarra del buen beber. También se ocupará algunas imágenes de alimentos para ver cómo se preparan y puedan hacer algo saludable en cafetería. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!